El programa nacional de alimentación escolar Jalihuarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social verifica los productos que serán consumidos por 329.311 escolares de la región Piura en cada uno de los 12 almacenes de los proveedores adjudicados para brindar el servicio alimentario. En ese marco se realizó una visita conjunta al establecimiento del proveedor adjudicado para brindar el servicio alimentario en los ítems de Ayabaca, Frías, Pacaipampa y Suyo ubicado en el distrito de 26 de octubre donde la directora de la UGEL Ayabaca, Marisela Carrasco Burneo verificó los procedimientos establecidos por Jalihuarma para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que serán consumidos por los escolares de la serranía piurana. Durante la visita, el supervisor de planta y almacén de la unidad territorial Piura explicó a la funcionaria del sector educación acerca de las etapas del proceso de liberación que tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y los requisitos establecidos por el programa a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que serán distribuidos a 4.281 instituciones educativas públicas usuarias de la región Piura. En la supervisión y liberación de alimentos, los supervisores de plantas y almacenes verifican la calidad e inocuidad de los productos, los lotes registrados, las condiciones de almacenamiento y se contrasta con la información documentaria presentada con anticipación por las empresas proveedoras, así como las condiciones de seguridad y salubridad. Una vez culminada la liberación, se otorga la conformidad y los productos quedan listos para ser distribuidos a las instituciones educativas. La jefa de la unidad territorial Piura informó que la tercera entrega de alimentos a las instituciones educativas se realizará del 18 al 27 de mayo en los distritos de la sierra ubicados en las provincias de Ayabaca, Huancavamba y Morropón. En los distritos costeros, la distribución será del 20 al 27 de mayo. Asimismo, resaltó que las acciones que realiza este programa no se han detenido pese a la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, garantizándose así la atención del servicio alimentario. Por su parte, la directora de UGEL Ayabaca, Marisela Burneo, expresó sentirse gratamente sorprendida con la rigurosidad y la eficiencia de los protocolos establecidos por el programa Jaliguarma para lograr que los alimentos que consumen los escolares lleguen en buen estado y garanticen la buena salud de los estudiantes. Estamos formando a las personas que van a mover al país, entonces tenemos que asegurar que todos los programas que se dan para ellos sean de calidad, enfatizó Carrasco Burneo. He podido constatar de muy buen agrado que todos estos protocolos son muy rigurosos, son muy eficientes, inclusive he observado cómo se hace un análisis de muestra y esto garantiza que los alimentos que van llegando a las familias, porque ahora en esta situación ya no es al colegio, sino a las familias, lleguen en un muy buen estado y garanticen la buena salud de nuestros estudiantes. Realmente estoy muy contenta de estar aquí. Sí, muy buenos días, gracias. El día de hoy justamente estamos en uno de los almacenes de los 12 que tiene la unidad territorial de Piura, del proveedor IHN, que atiende a los distritos de la provincia de Ayabaca, porque estamos haciendo una visita en compañía de la directora de UGELA y Ayabaca, la señora Marisela Carrasco, con la finalidad de poder verificar el proceso de liberación que se encuentra actualmente. Es la liberación para poder atender con la tercera remesa en estos distritos, así como también en toda la región Piura, cuyo proceso de distribución está programado a partir del 18 de este mes. Como programa de alimentación escolar no nos hemos detenido en ningún momento, desde que se inició con la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia en el país, y seguimos atendiendo a todos nuestros escolares. Cabe precisar que en la provincia de Ayabaca el programa atiende a un total de 35.542 escolares a nivel inicial, primaria y secundaria, con jornada escolar completa, con desayunos y o desayunos más almuerzos, de acuerdo al quintil de pobreza. En el marco del modelo de cogestión, los alimentos que distribuye Jaleguarma son recepcionados en las escuelas por los comités de alimentación escolar CAE, que están integrados por el director o directora de la institución educativa, un docente y tres padres de familia, quienes además de recibirlos, se encargan de almacenarlos y distribuirlos a las madres, padres o apoderados de los usuarios, para que luego sean consumidos por los escolares en sus hogares, como parte del acompañamiento a las clases no presenciales.